Acá lleva la pelota el jugador Beltrán, Beltrán para Stoll, Stoll, viene desde la derecha, lanza en el centro, rebota, queda Valentín Rodríguez, atento, se la llevó, termina, puede estar el gol, se viene cerró largo, viene el centro, el cabezazo, gol, 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 Diorio, desde Mar del Plata, llega el gol, el centro, desde la derecha, la perdió Peñarol en la salida, una buena incursión y este muchacho de Mar del Plata, Diorio, que es de las revelaciones del campeonato, le está dando la victoria a cerró largo sobre Peñarol a los 33, 1 a 0. La quiso reventar Valentín Rodríguez y se la llevó clarita, Otormín y con el desborde fue hasta el fondo y después de ir hasta el fondo levantó la cabeza y le metió una pelota para la entrada de Diorio, Diorio, que ya había ganado hace rato en el área, metió un cabezazo ganador, por la derecha era más peligroso, cerró largo cuando iba por ahí, cuando metía pelotas pulsantes, cuando era atacar el espacio que dejaba Valentín Rodríguez, que está jugando muy adelantado, acá no fue por eso, la perdió Valentín Rodríguez y bueno, la perdiste viejo, la robó Otormín, metió un gran centro ganador y cerró largo, se pone 1 a 0 con el gol del Mar Platense, Diorio, que jugador este Diorio. Es el octavo de Diorio en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Jugadores, pongan la pelota en el área. Y acá viene una más, Piñarol, viene Torres, va a la enganche, iba Canovio, perdérsela para Torres, va a pitar Fedorosug el cierre del primer tiempo. La pelota de Stoll, atentos que se viene Diorio, tiene el segundo, cerró largo, juegan para Otormín, Otormín dentro del área, Otormín. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De cerró largo, cerró largo, balarota. En el campeón del siglo le gana Peñarol 2 a 0. Cerró largo, debo decir, cerró alto, que se sube a lo más alto en el torneo Clausura. Le gana 2 a 0 a Peñarol. Peñarol, una efectividad increíble. Y acá, de contragolpe, eh. La pelota la pierde Peñarol. Y hay reclamo Cajelmacher, que se recibe la tarjeta amarilla. Pero vos fijate, Otormín, Diorio, otra vez la combinación. Formidable en el ataque que tiene Cerró Largo. Ataca Otormín, paré con Diorio. Diorio arrastra la marca, le deja el espacio para que Otormín tenga la posibilidad de meterse y de meter una pelota cruzada. De libro, cuando entras frente al arquero, tirale en diagonal al otro palo, que no va a llegar. Y la metió clavadita ahí, contra el caño derecho de Kevin Dawson. Se cierra el primer tiempo, con un impacto enorme en el campeón del siglo. Otormín, Diorio. El gol hizo a Otormín, la dupla con Diorio. El éxito hasta ahora es Cerró Largo. Es el decimotercero de Otormín en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a sacar a Alexander Domínguez, tenemos 15 minutos del segundo tiempo. Queda para Stoll, Stoll y la pelota larga para Otormín. Tiene el tercero, Cerró Largo. Uy, le queda la pelota para Dabson, qué fortuna. Casi el tercero de Cerró Largo. Hubiese sido Lapidario. Cerrá y vamos. Viene Gargano. Marca Hamilton para ira, insiste Gargano. La va a robar Canovio, viene la pelota ahora para Bentancur. Se viene hacia adentro del área y lo trabaron. Lo trabaron, saca por parte de Cerró Largo. Va a quedar otra vez para Carlos Rodríguez. El partido es un boomerang. Saca Cerró Largo y vuelve. Viene Trindade. Trindade para Gargano. Gargano que juega para Canovio. Canovio se la va a dejar para Trindade. Trindade que juega otra vez para Canovio. Canovio por la izquierda para Valentín Rodríguez. La marca es de Beltrán. Otra vez para Canovio. Canovio lo tiene Giovanni González desde la derecha. 15 minutos. Otra vez para Jesús de Salto. Viene para Canovio todo Cerro Largo. Abroquilado. Marca. Tocan con Torres. Torres con el Canario. Pelota para el Canario. Se mete Torres. Torres para Bentancur. Me parece el Canario. El aso. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Álvaro Martínez. Un verdadero golazo de Peñarol con varios peques cortos para definir cruzado por parte del Canario Agustín Álvaro Martínez. Peñarol nos cuenta los 16 minutos y medio aquí en el campeón de un siglo. El partido lo gana Cerro Largo 2 a 1. Pero este gol de Peñarol fue una maravilla. Este gol de Peñarol es para que sea el gol del campeonato. Mirá que hay que tener la calidad que acaba de tener el equipo Brinegro. Yo creo que fueron como 10 toques. No los pude ir contando. Pero iban realizando una combinación tan precisa, tan rápida, tan efectiva. Burlándose de la contención que trataba de hacer Cerro Largo. Y después el Canario no le pegó fuerte, como decía Piñón, que había que definir frente al arquero Alexander Domínguez. Fue un pase a la red, viejo. Allá inatajable. Tremendo gol de Peñarol. Créanme que es para enmarcarlo. Créanme que es para que le pongan el broche del gol del campeonato. Formidable gol de Agustín Álvarez Martínez. No, 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 perdón, perdón. Formidable gol de todo el equipo de Peñarol. Es el gol décimo tercero de Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol. Hay tiro libre para Peñarol. Lo va a hacer Facundo Torres. Se va a venir el tiro libre. Viene Facu al centro. El golpe de cabeza hasta el empate. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Carlos, Paco, Rodríguez. Dos camisazos dentro del área. Es una premisa tan vieja como el fútbol. Lo empató Peñarol, los 24. Peñarol, dos. Cerro largo, dos. ¿Y ahora qué? Y ahora, después que se lo está llevando puesto, porque es lo que está sucediendo, Peñarol se lo está llevando puesto a Cerro Largo a reacción anímica y a fútbol. Aparece el empate. Torres con sutileza. Trindade va a buscar la primera pelota. Descuidado por todo Cerro Largo. Mete el cabezazo, Trindade. Yo creo que la pelota entraba, que no necesitaba Carlos Rodríguez empujarla, pero la empujó. Empató Peñarol con el gol de Carlos Rodríguez. Empató Peñarol, porque está jugando como equipo grande. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Ni acá se viene Canovio.